¡Suscríbete al canal! La energía que nos brinda bienestar, la energía de Nuestra Gente. Hola amigos de Nuestra Gente, qué alegría llevar una vez más a sus hogares las mejores historias. Yo soy Sara Zuluaga y bienvenidos. La energía de Nuestra Gente es reflejo de nuestros ancestros. Por eso te invito a que hagamos un viaje al pasado para que descubramos cómo los objetos orfebres y de metalurgia representan toda nuestra cultura. En el Quindío tenemos gran cantidad de hallazgos arqueológicos. Tenemos gran parte de los sitios donde fueron hallados estos elementos que fueron utilizados por la cultura prehispánica Quimbaya. La cultura que tenemos aquí no solamente es del Quindío, sino Caldas, Quindío, Rizaralda, norte del Valle, que fue la zona que ocupó la cultura realmente. Y todos estos hallazgos nos cuentan mediante estudios que se han hecho antropológicos, arqueológicos y mediante el Carbono 14 se han hecho descubrimientos acerca del tiempo que tienen, de su procedencia, de su procedencia, de su utilización, comentarios que hicieron los escribas españoles cuando dejaron sus hallazgos. Y en sus textos es que también nos basamos para poder decir todas estas cosas que cuenta el museo a través de una línea del tiempo. Está el Instituto Colombiano de Antropología, el ICAN, es el encargado de direccionar estas piezas. Ellos primero le hacen un reconocimiento a la pieza, hay unos antropólogos que están encargados de saber los periodos, si son reales, si no son reales. Primero hay un estudio previo de acuerdo a la zona, entonces se ubica en el sitio donde debe quedar. Es un valor muy grande, no solo el valor de las piezas arqueológicas, porque era el total significado de su encuentro con la tierra y con los elementos que la tierra les había entregado. La arcilla fue el primer elemento que encontraron, del que aprovecharon y se proveyeron para poder hacer sus vasijas y elementos utilitarios y que luego se convirtieron en obras que nosotros hoy en día son los que nos cuentan su historia. Y la orfebrería también fue una manera como de enriquecer esa ornamentación que tenían corporal, que se sobresale sobre todo en esta cultura quimbaya de nuestra región. El poporo que está en la sala número uno, que ha sido un emblema con el que nos reconocen por medio de la moneda. Es un poporo muy bellamente diseñado, una parte de su pieza está en filigrana, pero todas las piezas, incluso las más antiguas, cada una tiene ese legado cultural que no debemos dejar a un lado. Es nuestro patrimonio para los colombianos, por ser de esta zona, la representación de esta zona en cuanto al legado cultural que tenemos de nuestros antepasados, sino también tenemos un edificio patrimonio que cuenta toda una historia acerca de un departamento. Tenemos un edificio que tiene bienal de arquitectura, tiene premios internacionales en diseño. El área de jardines es muy bella, los espacios museológicos están muy bien diseñados. Y pues todo esto cuenta muchísimo de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Entonces la invitación es a que toda la gente del Quindío, toda la gente del país, la gente que nos visita de otros países del mundo, vengan hasta acá a conocer este legado que el Banco de la República tiene guardado de una manera tan especial y dispuesto, de una manera muy lúdica, para que todo el mundo venga y lo conozca, tanto por dentro, por fuera. Entonces la invitación es a que nadie se quede sin conocer estos espacios. El museo está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Está abierto sin ninguna restricción al público, todos podemos ingresar a las salas, siempre y cuando conservemos, cuidemos, porque estamos hablando de un edificio patrimonio y de una muestra arqueológica que tiene toda una representación, una simbología para todos. No tiene ningún costo y para grandes, pequeños, para todas las personas, incluso las personas con discapacidad, tenemos dispuestas sillas de ruedas para que puedan estar en el recorrido y no se cansen. Cuando vienen grupos, si tienen grupos, pues sí hay previa llamada para poder separar los espacios y que haya un guía esperando. Recuerda que para la cultura prehispánica la creación de objetos metálicos en oro y cobre tenían que ver con representaciones culturales y según sus diferentes formas simbolizaban el poder, la sociedad y la religión. Un artista cordobés nos muestra a través de sus 36 años de trabajo cómo se transforma el bambú guadua en diferentes e imponentes obras arquitectónicas a pequeñas caras. Conozcamos el trabajo de Jair Londoño, un cordobés con toda la energía de nuestra gente quindiana. Bueno, yo toda mi vida estuve dedicado a la labor del campo, al cultivo del café, la labor del café, el café. Resulta que hace 31 años que yo tuve que dedicarme a un trabajo diferente al campo. La causa para yo meterme en el mundo del bambú, la culpa la tuvieron mis hijos. Me dijeron, papá, ya no trabajes más, ya he trabajado muchos años. Entonces, teniendo yo el bambú aquí, pensé que yo podía hacer cosas con bambú. Y me puse a hacer artesanía pequeña, materos en guadua, en bambú. Así empecé yo, fue lo primero que hice hace 31 años, materos así, pues sin saber nada. Pero tenía la imaginación, la malicia indígena y las ganas de hacer las cosas. Yo sembré una sola marca. Y en este momento hay un cultivo enorme, yo tengo toneladas de bambú. Entonces fui cambiando del estilo de trabajar, la forma de trabajar. Pues ya unas figuras distintas. Hice una cantidad de artesanías pequeñitas con fines de negocio. La gente de la gente que venía, los visitantes, las damas, tenían preferencia por las artesanías que yo hacía, donde había una imagen para alumbrarla. Cuando yo llevaba 10 años de hacer artesanías de esa clase, en una ida a Buga, hace apenas 21 años, caminando hacia la basílica, cuando vi que la basílica estaba construida en ladrillo a la vista. Le vi las torres tan imponentes y vi toda su estructura, su diseño tan hermoso. Estuve en la idea, yo soy capaz de hacer esta basílica. Ya me sentí con conocimiento suficiente y las ganas de hacer la basílica. Le tomé las fotos que pude. Desde ese día nació la idea de empezar a hacer la basílica. Como yo no sabía nada de ingeniería, estudié, le estudié el diseño que tiene, la altura, el ancho de la basílica, con la práctica que ya tenía y con las ganas de hacer la basílica. Porque la basílica yo la tenía que hacer en ladrillitos de un centímetro de largo. De aquí saco estos ladrillos. Y tiene la basílica mía 72.570 ladrillitos de bambú. Y yo la hice igualita como estaba en la fotografía. Aquí ya frente a la basílica de Buga, hecha en bambú, la cual gasté tres años de tiempo. En total tiene 803 figuras humanas que yo las hago a pura navaja en madera de cedro y las voy decorando a pincel. Esta basílica tiene 16 partes desprendibles. Tiene también campanas con sonido. Como esta basílica es iluminada todavía, la iluminan 43 bombillos. Entonces había que hacerla desarmable. Al quitarle este tablero podemos ver cómo es la basílica por dentro. Yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido con un infinito cariño. La persona que no ama lo que hace vive aburrido con su trabajo. Yo vivo feliz y mucho más cuando estoy trabajando. Para la elaboración de la réplica de la basílica de Buga en Bambú Guagua, el artista Jair Londoño tardó tres años en su creación. Por cierto, esta ha sido una de las obras más reconocidas a nivel nacional e internacional. Vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de la energía de nuestra gente. Ser parte del Grupo EPM es contribuir al desarrollo de nuestro país, construyendo territorios competitivos y sostenibles con responsabilidad ambiental. Por eso, conservamos los recursos naturales, reforestamos cuencas, protegemos la flora y fauna, y promovemos la educación ambiental para las nuevas generaciones. Ser parte del Grupo EPM es lograr que cada vez que alguien abra una llave, encienda una luz, prepare una comida para sus seres queridos o se comunique, disfrute una mejor calidad de vida. Grupo EPM, parte de ti. Recuerda nuestras líneas telefónicas de servicio al cliente. 115 desde Armenia. 018-910-115 fuera de Armenia. 036-746-430. Desde tu teléfono celular. Visita nuestra página web www.edec.com.co o escríbenos al correo electrónico edec arroba edec.com.co Así atenderemos tu solicitud. A todos nuestros contratistas y acreedores, les recordamos que recibimos sus cuentas de cobre y facturas hasta el día 20 de cada mes. EDEC, la energía de nuestra gente. No permitas que alteren tu comodidad y hurtenlo de tu comunidad. Súmate a los que protegemos los servicios públicos. Si ves algo sospechoso, denúncialo a la línea 123, campaña de la Alianza contra el Traude de Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. Si ve a personas sospechosas cerca de nuestra infraestructura a cualquier hora del día, denúncelos inmediatamente en el teléfono 018-910-115. Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente. Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica. EDEC, la energía de nuestra gente. Ser parte del Grupo EPM es contribuir al desarrollo de nuestro país, construyendo territorios competitivos y sostenibles con responsabilidad social. Por eso, promovemos el progreso para más de 35,000 empleados directos e indirectos y sus familias. Desarrollamos programas que benefician a las comunidades y conservamos los recursos naturales. Ser parte del Grupo EPM es lograr que cada vez que alguien abra una llave, encienda una luz, prepare una comida para sus seres queridos o se comunique, disfrute una mejor calidad de vida. Grupo EPM. Parte de ti. Si te das cuenta de algún fraude o robo, no dudes en comunicarte con esta línea gratuita. La factura es una cuenta de cobro que se entrega por concepto de consumo de energía y demás servicios prestados. Por eso, para nosotros, es muy importante que ustedes, nuestros usuarios, conozcan cómo se realiza este proceso hasta que llega a la puerta de sus hogares. La parte del reparto de la facturación se realiza a través de una empresa contratista y tenemos tres diferentes modalidades de entrega. Las cuales están definidas de la siguiente manera. La primera etapa nos permite realizar la validación de los usuarios que tenemos en nuestro sistema y la impresión del archivo. ¿Qué es el servicio de los usuarios rurales? El otro servicio que prestamos es a todos los usuarios rurales que de pronto requieran que les entreguemos la factura en una parte urbana. Entonces, ellos nos hacen saber a qué dirección le hacemos llegar esa factura y la marcamos con la dirección postal. Y ese servicio también lo realizamos a través de la empresa contratista ROR, quien dispone de un recurso para enviar esa factura a entregarla en estos sitios. Y la última etapa corresponde a la validación que realiza el contratista de las cantidades de facturas que fueron entregadas por proveedor al momento de recibir las mismas físicamente. Es de aclarar que cada una de las etapas del proceso de facturación y de reparto tienen un control establecido para garantizar que el 100% de las facturas sean enviadas a los usuarios. También podemos aclarar que en alguna etapa del proceso como es el reparto podemos identificar algún tipo de evolución de facturas como son lotes, precios demolidos los cuales llegan nuevamente a estas facturas y se procede a hacer en el sistema de administración comercial al SAC de la empresa una depuración de dichas facturas. También podemos anexar durante el reparto la entrega que se hace a los edificios o condominios los cuales están establecidos entregarlos en paquetes debidamente certificados con un control que establezca que el número de facturas de un edificio sean el total de facturas que se deben entregar. Es muy importante dejar claro que la empresa de energía del Quindío debe garantizar que la entrega de la factura se realice a todos nuestros usuarios cinco días antes de la fecha del vencimiento de la factura y eso lo realizamos a través y digamos que le hacemos una verificación y un seguimiento a través de unos controles operativos y unos controles administrativos. Sí, la empresa de energía cuenta con bastantes puntos de recaudo que están ubicados en la sede principal edificio ubicado en la carrera 13 14-17 alrededor del parque fundadores tenemos otra oficina en la calle 21 del centro de Armenia en el barrio Las Américas y en el sector de San Diego cerca del calle de San Diego tenemos la otra oficina que es al sur de la ciudad y en cada uno de los municipios encontramos que hay una oficina de ACR para la atención de todos los usuarios que allí residen. ¡Gracias! 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 Recuerda que la factura de energía EDEC llega a la puerta de tu casa por tanto debes estar atento a la fecha de pago Para la policía del Quindío es fundamental formar a los jóvenes como líderes comunitarios por eso tiene diferentes programas uno de ellos es la policía cívica juvenil el cual tiene como objetivo educar a los jóvenes en valores sentido de pertenencia y civismo los invito a que conozcamos un poco más de cómo se puede hacer parte de este programa La cívica juvenil es un programa que tenemos enfocado para los niños entre los 7 y los 14 años de edad está en todo el departamento en todos los municipios tenemos el programa y el objetivo es generar unos espacios para los muchachos donde les enseñamos donde les damos a conocer algunos valores como la honestidad la responsabilidad la disciplina y les enseñamos algún tipo de actividades con el objetivo de ocupar los espacios libres estamos presentando un problema realmente pienso que la situación es preocupante y que no es solamente ni en el municipio de Armenia ni en el departamento de Quindío sino a nivel nacional con lo que se llaman los hijos de los padres ausentes pues andan como tiene ese tutor que esté pendiente de ellos y es eso es lograr que los padres se preocupen también por qué están haciendo sus hijos lograr que todos nos apersonemos de los niños niñas y adolescentes bueno aparte de esto tenemos clases donde se les da a conocer la doctrina institucional todo lo que hace parte de la misión de la visión de la policía cosas para la vida de ellos que les sirvan incluso para la toma de decisiones ellos hacen parte de grupos como de la chirimía de títeres de teatro hay diversidad de actividades que pueden tener en este espacio nos enseñan atención fija excreción las oraciones a marchar podemos ocupar el tiempo libre nos instruyen en todo lo que tiene que ver con valores ética policial más que todo nos forman como personas entonces se prepara mucho uno gracias a esto hay algo muy importante y es que estos muchachos sin ser policías se logran vincular con nosotros y ayudarnos en las diferentes actividades que hacemos yo creo que alguna persona habrá visto a los niños con su uniforme apoyando digamos actividades didácticas algunas campañas en los parques ellos hacen visitas a algunos hogares geriátricos entonces realmente es ese apoyo que ellos sin ser policías directamente si nos brindan un apoyo como tal a nosotros y que sienten esa vocación para trabajar con la comunidad la institución con el programa aquí en el departamento ya podemos hablar de más de aproximadamente unos 1500 niños que han hecho parte del programa el promedio de clases o lo que tienen que estar vinculados en las clases son 6 meses a los 6 meses ya se gradúan como patrulleros de la cívica juvenil y continúan en un proceso de formación con nosotros en el caso de que va llegando uno acá y va ascendiendo ya va teniendo más responsabilidad hacia ellos más aprecio con ellos es una gran motivación yo creo que como tal el programa realmente son muchos de los logros que se pueden mencionar pensaría que de pronto el más grande es precisamente que los niños están siendo educados con una disciplina que realmente los padres de familia sienten el cambio es una labor muy bonita la que hacemos con ellos porque son muchachos que quieren aprender entonces eso lo motiva mucho a uno se dejan enseñar y pues esa es la labor de nosotros como comandantes realmente uno siente como esa gratificación tan grande del buen trabajo que se está desarrollando cuando los padres vienen y nos dan con tanto agradecimiento por el espacio que estamos ocupando por ellos que hagan parte de la cívica juvenil donde queremos formar a los muchachos y que realmente no anden por ahí en un espacio generando que otros jóvenes vengan y los induzcan al consumo de sustancias psicoactivas a estar de pronto robando o a estar creando algún tipo de problemática que más adelante de verdad vamos a pensar que son cosas que pudimos haber evitado si realmente les prestamos atención a esos muchachos muchas personas no entran a ese grupo porque dicen que policías que siempre los malos pero lo que ellos no saben es que aquí más que todo formamos personas hemos visto casos de niños que entran acá que no van por buenos pasos y ahorita son personas correctas personas que se puede dar fe de ellos y que se motiven como nosotros lo estamos haciendo en este momento entonces es que se vinculen que se acerquen a las instalaciones de la Antonia Santos en el barrio Berlín ahí pues esa institución educativa nos ha facilitado un espacio donde tenemos una oficina donde allí les damos instrucción a los muchachos los días sábados e incluso entre semana ahí siempre hay una persona que está dispuesta a resolver dudas que incluso les facilita los programas para que los niños se puedan inscribir y ser vinculados al programa no tiene ningún costo es simplemente diligenciar unos formatos anetar unos documentos de identidad una foto una carpeta y listo empezamos con el proceso de formación bueno en los municipios que no hay como tal una sede específica llegan directamente a las instalaciones de la estación de policía allá hay una persona también que está encargado de los programas para que precisamente les pueda comentar toda la información y facilitar todas las opciones para que hagan parte como tal de la cívica juvenil del departamento si estás interesado en hacer parte de la policía cívica juvenil recuerda que este programa es totalmente gratuito hemos llegado al final de nuestro programa recuerda que si estás interesado en que contemos tu historia escribirnos a nuestro correo electrónico no olvides visitarnos en nuestra página web www.edec.com.com recuerda que puedes visitarnos en Facebook y en nuestro canal de Youtube mi nombre es Sara Zuluaga y nos vemos dentro de 8 días con más de la energía de nuestra gente tenemos algo en el quindío que nos impulsa cada día energía en cada corazón energía de nuestra región energía de nuestra flora y fauna energía que ilumina el banano energía que nos brinda bienestar la energía de nuestra gente